Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mis amigos, te contamos que los legisladores de Florida despejarán el camino para que DeSantis se postule a la presidencia sin renunciar como gobernador. Los legisladores de Florida están preparados para despejar el camino para que el gobernador Ron DeSantis anuncie una campaña presidencial de 2024 sin necesidad de renunciar como gobernador. Se espera que los republicanos en el Senado de Florida agreguen la disposición a un proyecto De ley electoral existente que se abre camino en la Cámara antes del final de la sesión. Si bien las opiniones difieren sobre si la ley de Florida realmente requiere que un gobernador Renuncie para postularse para presidente, los legisladores del Estado buscan simplemente Eliminar cualquier pregunta. Si hay ambigüedad, y ha sido algo de lo que se ha hablado, especialmente hasta la saciedad desde noviembre, si no más, entonces hagámoslo, aclarémoslo, dijo a político el senador estatal republicano Danny Borges. De esa manera, si tenemos la suerte de tener un presidente o vicepresidente de Florida algún día, habremos despejado ese aire. Patriotas, se espera ampliamente que DeSantis ingrese a las primarias de 2024 en las próximas semanas, donde se enfrentará al expresidente Trump y otros. DeSantis es ampliamente visto como el retador más creíble de Trump en las primarias, aunque el expresidente mantiene una ventaja significativa en las encuestas. La oficina de DeSantis no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Si se promulga, el cambio sería un golpe para la campaña de Trump, que anteriormente criticó a DeSantis y sugirió que incluso sus viajes actuales constituyen una campaña. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se encuentra actualmente en un programa de campaña presidencial financiado por los contribuyentes de un mes de duración pagado por los contribuyentes de Florida, y surgen nuevas preguntas sobre si esto obligará a DeSantis a renunciar a su cargo, escribió la campaña de Trump en un correo electrónico. A los seguidores a principios de abril. Mis amigos, los demócratas de Florida han hecho las mismas críticas contra DeSantis, argumentando que su reciente viaje a Japón y sus otros viajes por los Estados Unidos, muestran que ha abandonado a los floridanos. Este es solo el último ejemplo de los republicanos de Florida que permiten a DeSantis perseguir sus ambiciones nacionales mientras les falla a los floridanos en los temas que más los afectan, dijo a político la presidenta del Partido Demócrata de Florida, Neki Fran. Alerta amigos, esta noticia es muy preocupante para Estados Unidos de América, ya que Argentina ha acordado con China el pago de sus importaciones en yuanes puede tener varias consecuencias para Estados Unidos. En primer lugar, el hecho de que Argentina haya eliminado el dólar por el yuan como moneda de pago puede debilitar la posición del dólar como moneda de reserva mundial, lo que podría tener un impacto en la economía de Estados Unidos a largo plazo. Además, patriotas, si otros países siguen el ejemplo de Argentina y comienzan a utilizar el yuan como moneda de pago en sus transacciones comerciales con China, esto podría reducir la demanda de dólares y, por lo tanto, afectar la posición de Estados Unidos como emisor de la moneda de reserva mundial. Por otro lado, si Argentina y Brasil deciden crear una moneda común, esto podría tener implicaciones para la región en su conjunto y posiblemente para la economía global. Si la moneda común se utiliza ampliamente en la región, esto podría debilitar aún más la posición del dólar como moneda de reserva mundial. El ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, anunció este miércoles un acuerdo con China que le permitirá abonar importaciones con ese país en yuanes. Ante las escasas reservas de dólares y la baja recaudación por la sequía, el país sudamericano activó el swap de monedas para el intercambio bilateral. Mis amigos, según afirmó el funcionario, Argentina abonará importaciones equivalentes a 1.040 millones de dólares en abril y 790 millones en mayo en la moneda china. Según detalló Massa, tras un acuerdo con diferentes empresas, el gobierno reprogramó el instrumento de pago para esas importaciones con origen en China, que dejan de pesar sobre el flujo de salida de dólares y pasan a ser parte del flujo de salida de yuanes. El acuerdo se firmó en el Palacio de Hacienda en Buenos Aires, con la presencia del embajador chino en Argentina, Soucia Oli, y banqueros y empresarios del gigante asiático. En tanto, Massa estuvo acompañado por parte de su gabinete y el presidente del Banco Central BCRA, Miguel Pese. Mis Patriotas, estos acuerdos de pago, puede tener implicaciones para la economía global y para la posición del dólar como moneda de reserva mundial. Y tú dime qué opinas. En esta última noticia te informamos, que ChatGPT aprende a sustituir al personal humano, a qué oficios afectará más. Varios equipos de investigación han compartido en las últimas semanas sus previsiones sobre los cambios en el mercado laboral que avecinan. Alrededor de dos tercios de las más de 900 ocupaciones que existen en el mercado laboral estadounidense estarán expuestos a algún grado de automatización a medida que avanza la tecnología en materia de inteligencia artificial, IA, estimaron recientemente dos investigadores del Banco de Inversión Goldman Sachs. La tendencia afectaría sobre todo a las profesiones administrativas, al 46%, y legales, al 44%, mientras que en los oficios con trabajos físicos intensos, como la construcción y el mantenimiento, se prevé una exposición mucho más baja, 6 y 4%, respectivamente. Los investigadores precisaron que tuvieron en cuenta principalmente servicios de IA como ChatGPT, DAG y la MDA y calcularon que en Europa, o más estrictamente, en la Eurozona, el alcance del cambio puede tener los mismos valores. Se trataría de una perturbación significativa para el mercado laboral, que expondría a la automatización y despidos a un equivalente de 300 millones de trabajadores a tiempo completo en las grandes economías, según los autores. Amigos, el director de información del mismo grupo bancario, Marco Argenti, comparó con la invención de la imprenta el impacto de los avances tecnológicos relacionados con los ChatBats. La tecnología en la que se basan, conocida como modelo de lenguaje extenso, LLM, puede redefinir la forma en que acumulamos, codificamos y distribuimos el conocimiento, dijo la semana pasada durante un simposio de tecnología disruptiva celebrado en Londres. Mis Patriotas, en la opinión de Argentina, se viene un movimiento del conocimiento, porque, por primera vez, la tecnología permite capacitar a un LLM sobre todo lo que hemos escrito, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos publicado, interactuar con algo que representa el conocimiento de un colectivo y luego este conocimiento se acumula a lo largo de los años. Otro equipo investigador, que incluye a varios científicos de las universidades de Nueva York, Pensilvania y Princeton, señaló en marzo a los empleos de televentas y a los de profesores de literatura, historia, derecho y lenguas como los más amenazados por la expansión de los ChatBats. Por otro lado, un estudio del experto de la Oficina Nacional de Estudios Económicos David Autor y tres coautores, publicado en agosto pasado, atribuyó más del 85% del crecimiento del empleo en los últimos 80 años al desarrollo de las tecnologías. El 60% de los trabajadores de hoy, según este análisis, están ocupados en puestos de trabajo que no existían en los años 1940. En este sentido, nuevo trabajo emerge en respuesta a innovaciones tecnológicas, apuntaron. La pérdida de empleos figura entre los peligros más graves que prevé el historiador israelí y autor del bestseller, internacional, Sapiens, de animales a dioses, Yuvel Noah Herari, quien compartió en The Daily Telegraph el pasado domingo una visión sombría del futuro para la humanidad. Podemos llegar a un punto en que el sistema económico considerará a millones de personas como completamente inútiles, algo que tendría, en su opinión, unas consecuencias psicológicas y políticas horribles. Además, amigos, el desarrollo de la IA implica más peligros para las democracias que para un régimen autoritario, destacó Gerari, puesto que la democracia brota del diálogo social. Las personas se hablan. Si la plática pasa a manos de la inteligencia artificial, eso pondrá fin a la democracia, vaticinó. Por su parte, la Europol, agencia encargada de coordinar los servicios policiales en Europa, advirtió la semana pasada sobre los peligros que implica el desarrollo de las aplicaciones de guía como CHAP-GPT, que pueden servir de herramientas maliciosas para estafar a los usuarios. Si los delincuentes cibernéticos entrenan a LLM oscuros para producir resultados dañinos, esta tecnología podría convertirse en un modelo de negocio maléfico clave del futuro, señaló en un informe. Mientras tanto, entre los médicos hay quienes esperan ver pronto su liberación del teclado por medio de la evolución de los modelos de lenguaje extenso y su capacitación para trabajar con millones de registros médicos. Así, en opinión del cardiólogo y genetista Eric Topal, la inteligencia artificial podría asumir en cuestión de meses varias tareas de la práctica médica cotidiana, como sintetizar recetas de forma automatizada, fijar próximas citas y códigos de facturación, administrar pruebas de laboratorio, conseguir preautorizaciones de las compañías de seguros, agregar y resumir historiales de pacientes o escribir informes de altas médicas. A diferencia del desastre de la historia clínica electrónica, que transformó a los médicos en empleados de datos y provocó un profundo desencanto, es posible que con el tiempo los LLM se adopten como el antídoto, valor a Topal. No sería el polémico chatbot de OpenAI la solución para conseguir estos fines, sino el programa DOCS GPT, que integra herramientas de guía en los archivos de Google Doc, el servicio de redes en línea para profesionales médicos DOCSIMITI y otros. De esta manera mis patriotas, las expectativas que los profesionales de distintos sectores tienen respecto a la IA y sus aplicaciones generativas, como los modelos de lenguaje extenso, no son únicamente negativas. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.